Es colaborativo. Nosotros no os vendimos un producto, trabajamos con vosotros. El software se hace mano a mano. En la parte de planificación, tú aquí verías tus matrículas y verías tus puntos de carga. Y aquí sería donde irías mirando tus cargas y tal, irías decidiendo qué le quieres cargar a cada camión. ¿Tendéis un sistema de mensajería con el camión o no? Sí. Pero entonces, ¿están los sistemas de on-board que tienen los camiones? Donde entonces el camión ya tiene un aparatito instalado y configurado en su camión, pero entonces digamos que es propio. O sea, el camión es propio de la empresa que tiene la aplicación. O si no, tenemos una pequeña aplicación que se instala en el móvil. Tenemos tarificación automática por líneas muy potentes donde tú puedes elegir un montón de criterios en función de los cuales se elabora el precio. Y usas autopistas o no en un porcentaje, porque además no es sí o no, es un 98% y el otro parámetro un no sé cuántos por ciento. Entonces, lo que sí que hemos trabajado con ellos, con PTV, es el poder definir zonas poligonales donde tú dices, esta zona está excluida de autopistas. Por ejemplo, es decir, preferentemente, úsame autopistas, pero aquí no me las uses. O al revés o en inverso, pero siempre en un segundo paso.